¿Qué es la idea de la historia del penal? Teniendo en cuenta también el tipo de memorial que va a ser. Entonces, bueno, pensando de qué manera incorporar la emoción, la historia, la danza. Y bueno, para que sea un acto no solamente emotivo, sino también agradable y que emocione y conmocione. Bueno, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Porque digo, un lugar al aire libre, un lugar muy amplio. Me imagino que hay que tener en cuenta muchos detalles. Siempre los, digamos, los trabajos artísticos, las exposiciones artísticas al aire libre te dan un plus que tiene que ver mucho con poder incorporar el lugar, las características de lo local. También, en este caso concreto, que es un memorial, ya viene de por sí incorporado con una gran emoción. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta cosas como más pragmáticas, desde el clima, la distancia, ese tipo de cosas. Que bueno, que cuando uno hace un espectáculo en un teatro, por supuesto que es diferente. Pero tiene también el otro lado que es maravilloso, que es poder bailar al aire libre, bailar entre la gente. También dando un mensaje mucho más directo. Y bueno, eso siempre da un plus emocional y a su vez, bueno, te brinda también la posibilidad de, si bien traer algo programado, que puedan surgir cosas en el momento, imprevistos, que siempre son bien recibidos. ¿Se van a tomar en cuenta de artistas locales también? Digo, ¿cómo van a pensarlo en ese sentido? Yo pertenezco a un grupo que se llama el Grupo Ménades, que es un grupo de danza que existe hace más de 10 años. Hemos estado, digamos, nosotras hacemos muchos espectáculos vinculados al tema de derechos humanos. Hemos estado en el Museo de la Memoria y en el Memorial del Cerro, participando en varias ocasiones. Y bueno, la idea es traer un poco también esa experiencia para acá. Y acá sí, la idea es poder incorporar a gente de acá mismo de libertad, o gente que esté vinculada, no con la temática exclusivamente, sino también con la danza, con el arte. Bueno, digamos, quienes quieran son bienvenidos, porque también la idea es que sea una convocatoria relativamente amplia. Para quienes trabajan en este tema, ¿no?, de derechos humanos y demás, debe ser muy significativo, ¿no?, un memorial en este lugar. Sí, la verdad que es muy significativo y aparte es como muy, aunque capaz no se verbalizaba, creo que es muy deseado y muy esperado de hace mucho tiempo. El Plan de Libertad tiene una historia brutal vinculada al tema de los presos políticos, que es uno de los temas fundamentales cuando uno aborda la dictadura en Uruguay, porque digamos que es el medio represivo por excelencia. La prisión prolongada en este país fue realmente una de las características más fuertes. Entonces, en algún punto creo que hay algo como esperado de decir, bueno, al fin se da un espacio de memoria a un lugar que tuvo tanto significado y tanto impacto en esa época y después, obviamente, ¿no? Y ayuda sobre todo al tema de la memoria, absolutamente. Ahí está, bueno, ¿a quién más? Bueno, ¿cómo van a ser los próximos pasos, no?, bueno, hoy ver el lugar y luego, bueno, comenzar, ¿no?, todo el trabajo de idear lo que va a ser esa presentación. Sí, ya tener, digamos, en la cabeza el espacio físico ya ayuda muchísimo. Y a partir de ahora, sí, es un trabajo, digamos, un poco hacia adentro y después hacer unos ensayos previos para poder, ahí sí, tomarle más el pulso al lugar y poder ya ahí arreglar cosas mucho más concretas y específicas.